¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vector Glare, esta nueva temporada de Rainbow Six que ayer se reveló y hoy tenéis gameplay, mi primera partida en el mapa de duelo por equipos, mapa que solamente estará para duelo por equipos, combate cercano, se llama el mapa, así que nada, lo tenéis por ahí, un uno para uno, ¿por qué? Porque no había gente para jugar, a mí también me hubiese gustado jugar una partida normal, pero es que no había gente para jugar, así que nos tocó improvisar, un uno para uno de risas y ya está. Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo, dejadme abajo en los comentarios que os parece que pensáis sobre este nuevo mapa que como digo solamente estará disponible para duelo por equipos, de este modo que ya estará para siempre en Rainbow Six. Nada, un placer como siempre y disfrutar el vídeo, que la verdad que está bastante, bastante guay. ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Un tapón del oído izquierdo, tío. ¿Sí? No me jodas. Sí, así que si vienes que se ha para la derecha, ¿vale? ¡Hostia puta, tío! Vale, vale, vale. Bueno, es verdad que podemos utilizar los dos al personaje este. Claro, tío, porque estamos en el, bueno, lo he dicho, bueno, no lo hemos dicho. Estamos en el TDM con el nuevo mapa de combate cercano. Combate cercano, tío. Me ha llamado, tío. Bueno, mapa, bueno, aunque ya lo habremos dicho y demás, tú también lo habremos dicho. Bueno, mapa de dos pisos, liso. Ay, Dios mío, tú me va a tener que cambiar el accesorio de esto. 50 balas de mantecón. ¿Ve lo? ¡Hola! ¡Ay, se va el perle, tío! ¡No! No te avisa, no te avisa, tío. ¡Bro, qué pucho es esto! Me voy a cambiar de equipamiento, tío, porque es que... No tengo buen equipamiento, voy a poner mi puñadura vertical. Un segundo, y yo, vete conmigo. Dime, dime. Mira esta zona, que tú eres más jugador de KOZ, ¿vale? A ver. A ver si esta parte no te recuerda algo. Aquí, tío. Ah, estás arriba, voy bien. Arriba, arriba. Sí, vamos a buscar la parte de arriba, ¿vale? Ah, vale, perfecto, perfecto. Es que si no, nos encontramos entre dos personas. Sí, claro. Buah, es que es grande el mapa este, eh. Es grande. O sea, si solo vienes una plata, ya está perfecto. Pero como son dos, tío… Sí. Voy. Mira, tío, tío. Mira, ¿no te recuerdas esta parte de aquí como un mapa del KOZ que ibas andando por la pared, tío? Ah, es verdad. En el Black Ops 3, tú, el de los árboles. Sí, sí. No lo había pensado. Esa parte igual. Yo cuando lo vi dije, hostia, qué locura tú. Hostia, ¿cómo se te ocurrió eso? Tío, qué jones. Fue verlo y lo vi. Ese ya. Bueno, te va a matar, ¿vale? Oh, qué pena, Pablo. Sí, tengo dos. Bueno, me vas a subir por las escaleras, a saber ahora, porque hay cuatro escaleras, ¿no? Diría. Hay unas pocas, eh. Es que, claro. Es que en la madre me paría. ¿Te he visto ahí al fondo? No. No sé si te he visto. Tío, ¿dónde estás, Melo? Estoy por el lado derecho. ¿Estás por el lado derecho? Eh, por la zona verde. Vale, vale, perfecto. Ah, por la zona verde en la izquierda. Vale. Bro, literalmente tengo la sensi mal, tío. No sé, me muevo como un anciano de 90 años, tío. Va. A ver si te he conseguido matar, no sé. ¿No? Tengo mucha veteranía, Pablo. No, tío, estás en una rata que te cae. Vamos, vamos, vamos. De cuenta, vamos, de mantecón, todo. Tío, como tal, el arma tiene retroceso, ¿eh? Nah, está muy bien el arma. Con el puñadura vertical y mira, 1.5, el arma es un láser, literalmente. Voy para allá. Estoy en la zona azul, estoy en la izquierda. Bueno, es que, claro, tu la izquierda es a lo mejor tu la derecha. Sí, la zona azul es la zona verde. Sí, vale, vale. Es que es literalmente, bro. En verdad, yo creo que lo deberían de haber puesto una planta solo en el mapa, tío. Hola. ¿Malo? Se puede hacer mucho igual, bueno, eso sí que es cierto. Sí, es todo muy... Es que, literalmente... Vamos, con todas las balas que tenemos. Está ahí barrado, tío. ¡Barrado! ¡Esta puta, tío! Joder, ¿cuándo quitará...? Si quieres, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo para el lado verde azul, ¿vale? Dale, dale. ¿Cuándo quitará lo de la respawnación de 3 segundos? Tío, de verdad, qué horror. La respawnación, madre del señor. Lo de la respawn de 3 segundos, tío. Eso es lo peor que... No sé, estás ahí, ¿verdad? Sí. Te voy a subir, te voy a subir. Es que no sé, como tengo medio sueldo... ¿Por qué te he hecho prefer, tío, no? Porque eres muy bueno, Pablo. O sea, ya venga, va, tú. Venga, estoy ahí. Voy para Lila. En verdad, gente, es que estamos jugando uno para uno porque es que no hay gente para jugar, tío. Es que... Ay, qué guapo. Está ahí el cargador gigante tuyo, tío. Uy, qué pena, bro. ¿Cómo no te mata? Me mata, Pablo. Pállate, ladro, tío. No sé ni qué tenía. He tenido que mirar así por el esto. No sé ni qué tengo. Venga, va. Esto es verde, pero es verde abajo. Si quieres hacemos otra partida ahora, eh, que se va a hacer cócita. Sí, lo que tú quieras. Voy para verde. Eh, eh, eh. Eh, eh, tranquilo. ¿Cómo no te he matado? ¿A cuánto te he gastado? ¡No! Uy, a 29. Ay, qué pena, tío. Madre de Dios. Ya, va, así para todo. Estoy abajo. Sí, estoy aquí en el rojo. ¿Está en el rojo? Sí, estoy aquí. Un segundo. ¡Yau! ¡No! Madre mía, tío. Te he matado ni una. Yo he dado a cero, pero es que he pasado. Sí, sí. ¡Uy, madre mía! Se comprueba de nuevo. Me tengo cagado otra vez, tú. Ya. Me daría mucho que se pudieran modificar los respawns, eh. Ya, tío. En verdad, en personalizados, eh. Sí, sí. En el juego no, pero aquí, ¿sabes? Para este tipo de cosas. Vale, venga, va. Me pongo en serio ya, eh. Melo, ya. Es que me había hecho un bizun antes de empezar el vídeo, tal, no sé qué. Ahora ya, segunda partida, manteco. ¿Quién eres, Pablo? Ah, perdón. ¿Quién sos? Venga, va. Otra partida. Vamos allá. ¿Quién sos? Ya estoy caliente. Venga, molete. ¿Estás caliente? Te vas a ti los 40 grados que has aquí. Hace calor, eh, Melo. La madre que me va. Madre mía. Dios. Pero escucha, me puse a entrenar a Pablo. Ayer por la tarde, me agaché un momento, me levantase rápido y digo, madre de la cabeza, pero... En principio me habías tocado tú, el almendro. Venga, va. Vamos. Estoy, estoy caliente y todo ahora mismo. Espéte, que sabe cambiar el mapa. Esa, eh. Es verdad, tú, que sí cambiar el mapa. Es increíble esto. Venga, calentito, ¿eh, palete? Vamos allá, otro. Vale, Pablo, sí, ya me ha llegado el bizun. Vale. Venga, va, vamos allá. Pablo, que te ha dado cuenta de que es un mapa griego, pero no hay nada que indique de que es de que es de que es de que es. Por eso, si es que yo también lo he comentado, no sé, lo de griego solo han secado ellos de la manga, porque la verdad que no sé. Han dicho, un mapa griego, este, que ya tenemos aquí hecho desde hace tres años, ¿sabes? Y tú, porque a lo mejor no lo ves, pero yo desde el primer momento que lo vi, por el tema de los cristales, colores y tal, me recordó muchísimo al mapa de estadio, tío, por cómo está hecho, literalmente. Vamos, vamos a la zona amarilla y todo esto. Sí, además a la zona amarilla y qué. ¿Tú lo ves el otro, amarillo y qué? No sé, tipo, de tras tuyo, ¿eh? Aquí estás, aquí. Oh, qué pena, bro. Oh, fuck. Pero eso, cabe, te recuerda a eso porque son todos prefabricados, ¿sabes? Ya, claro, exactamente. A ver, por aquí no puedo subir. Esta es la otra escalera, bro. Estoy en la brea, estoy justo debajo tuyo. A ver si puedo subir. Es un total de cuatro escaleras, diría. Eh, diría que sí. Una en cada norte, sur del tibet. ¡Ah! 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 ¡Ah, puta! Es que lo de las 50 balas, tío, me tengo que acostumbrar, ¿eh? Uy, este sitio es bueno, ¿eh? Vaya rata. Sí, vaya rato, ¿eh? Qué susto, marato. Venga, va. Vamos a ver si te han oído un trade, tío. ¿Ara abajo? Este puto abuelo, tío. Vale, estoy aquí. Aquí entra la tuya, mira. Venga, vamos, 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 vamos. Qué susto, marato. Más asusto de verdad, ¿eh? No sé qué tras algo. No sé ver qué las ratas escaladas. Ah, sí, tiene otro lado, voy para allá. Tío, ¿a qué les costaría haber hecho un mapa de más pequeño, tío? Ya. O sea, porque a ver, tú ves, la planta arriba está perfecta para 10 personas. Pero has... Pero, tío, ¿dos plantas? ¡Fuck, bro! Oye, es verdad, Pablo, es verdad, la donación de PyPath. Cuidado, tío, aquí, justo. Qué mala es. Pensaba que me ibas a ir por la atletación, tío. Este pavo que hace que yo... Ya ves. La experiencia, gente, la experiencia. Sí, sí. ¿Qué te pasa, Pablo? Te digo, de lo mal, coño, Pablo es muy bueno jugando tal y cual. Pero la verdad está... No sé, tío, tengo diferentes, si fuera bromas, ¿eh? Te lo dices, no es por... No sé. No sé, yo llevo lo mismo que tú. No, de hecho juegas más que yo, así que... Mucho yo lo veo, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Voy dando vueltas por el amarillo, tío. Yo estoy también, el amarillo. ¡Hostia! Claro, claro, si me queda ahí, pues yo también. Es que me lee la mira a esta. ¿Qué pasa? Ah, pues no me deja. Sí, yo en verdad. Yo es que la mira a 1.5 me estuvo... Ay, no me deja cambiar, ¿no? No era al 7. Sí, al 7, sí. Lo que pasa es que cuando ya he spawneado... Ah, vale, cojo he muerto. Claro, claro, claro. Vale. Sí, nos recordaba de otros juegos en los que podías hacerlo en mitad de la partida y cuando morís, sí, entonces... Entiendo, entiendo, entiendo. Ahora sí. A ver, para allá. A ver, tío, que va andando, va andando. Y va aquí tu perro. ¡Ah! Joder, perro. Vale. Joder, perro. Ay, mira, es la señal de espacio. Es la costumbre, tío. A mí también me pasa... No, yo no le doy al espacio, es diferente. Siempre se me odia. ¡Esa es! ¡La huequita, tonto! Nah, siempre hay que hacer respeto, gente. A ver. Qué cojones, te falla lo infallable, loco, bro. Qué cojones, tío. Solo diría que te hiciste la sesenta, vamos. Pero, ¿dónde estaban mirando, tío? ¿Estaban mirando azul o qué, bro? Yo hacia la izquierda estaba mirando. Ah, vale, te escucho aquí, claro, porque te escucho abajo. Ah. Ah, va, para allá. Tío, me estoy haciendo risa, tío. No te vas a flipar, Felipe. Hombre, ¿qué te piensas que eres? Dios, Dios, Dios. A ver, gente, lo matamos con el arma principal, lo matamos con el cuchillo y me falta con la pistola. Es para hacer este desafío, ¿vale? Pues si estoy a 31 de vida, estoy tocadísimo. Para el tiro y muere. Mierda, tío. ¿Me estabas viendo, verdad? Sí, te estaba viendo, te estaba viendo. Te estaba viendo, chiquito. Personaje anchito, tío. Vale. Le voy ganando, vale, ya está. Ya está, Pablo, deja de mandarme paypal por aquí, ya está. Yo creo que ya será justo. Venga, 15 segundos, la remontada o el empate. Ahí está, Pablo. Mira cómo se cae ahí, Pablo. Puto trae, hijo de mierda. ¡No! ¿Qué cojones, bro? 6-7 ahí vamos. ¿Ah, sí? No ha contado. No ha contado, no ha contado. No ha contado. Qué cabrón, no ha contado. Bueno, Pablo, es que... Dios, Dios. Buena partida. Que vaya bien, claro que sí. Buena partida. Si imaginas, muy bien, hombre. Sí, sí, sí.